Les habíamos prometido charlar con las escribanas que nos están visitando. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Hugo. Está aquí la escribana Carolina Cunzoni. ¿Cómo estás, Carolina? Y la escribana Karina Foradini. Buen día, Hugo. ¿Cómo estamos? Bueno, tema que en algún momento creo que anticipamos aquí, incluso cuando vino el escribano Balbi también, relacionado con la visita del Colegio de Escribanos a las vecinales. Esto ya arrancó, ya comenzó. Pero sigue el sábado que viene. Así que es bueno que nos cuenten un poco la experiencia y lo que esperan hacer en los próximos días. Perfecto. Así es, como vos dijiste, Hugo, en realidad, básicamente el objetivo primordial es acercarnos a la gente, a los barrios a través de las vecinales, y poder ayudar a la gente, al que consulta, a identificar cuál es la situación legal de ese inmueble o de ese lote que ocupa. Porque pueden darse múltiples opciones y la mayoría de la gente no tiene escritura. Algunos pueden tener un boleto de compra-venta, otro a lo mejor se los dio un pariente de palabra. Sí, sí, situaciones inimaginables. Bueno, múltiples situaciones, pero en la mayoría de los casos no poseen escritura. Entonces, asesorarlos un poco con la importancia que es el título de propiedad y ayudarlos a todos esos pasos en los casos que se pueda, todos esos casos que hay que cumplir para poder obtener ese título. Porque una vez que obtengan el título, ellos pueden proteger la vivienda. Claro, en definitiva, prácticamente en todos los casos ustedes pueden dar respuesta. Sí, exactamente. Lo que pasa es que a veces hay que derivarlos, porque se pueden dar distintas situaciones. A lo mejor hay un caso que le compró una persona por boleto de compra-venta y el titular falleció, y bueno, ahí va a haber que hacer un juicio sucesorio. Bueno, en su caso, bueno, también puede ser, bueno, hay distintas opciones, pero bueno, ahí en su caso hay que derivarlo a otro profesional. Seguro. Básicamente es orientarlos, ¿no es cierto? En, digamos, darle claridad con respecto a sus títulos, a qué es lo que tienen y proteger de alguna manera... Cómo está la situación. Cuál es la situación, objetivamente, por eso es que básicamente tratamos de pedirle a la gente que se arrima, ¿no? Hacer las consultas, perdón, que lleve lo que tenga, que lleve la documentación que tenga, si de alguna manera se nos hace un poco más fácil lograr el objetivo, ¿no? Porque una cosa, por ahí, imagino que una cosa debe ser, a lo mejor, lo que la gente les manifiesta respecto a la propiedad y lo que se puede probar, efectivamente, de esa situación a la que hacen alusión. Todo está en, mucha gente está en una situación muy informal, digamos, desde el punto de vista del derecho. Entonces, un poco ayudarlos a transitar ese camino para en los casos que se pueda... A ver si se pueden convertir realmente en propietarios, ¿no? Porque ese es el tema. Que sean legalmente propietarios. ¿Van a estar en la vecinal Santa Rosa de Lima el sábado a las 10? El sábado próximo tenemos un importante cronograma, digamos, en lo que resta de este mes. El 17, el sábado próximo, estamos en Santa Rosa de Lima, a partir de las 10 y media de la mañana. Bueno, por supuesto, invitamos a todos los vecinos que quieran arrimarse. Incluso ustedes han sido llamados por la vecinal para que vayan, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que hay interés. Hay interés, hay otras vecinales que han manifestado también interés. El sábado 24 estamos en Barrio Centenario y el 15 de octubre en Villa María Selva, en la vecinal Unión y Trabajo. ¿Cómo hacen las vecinales que quieren anotarse? Exacto, es importante que toda aquella vecinal que tenga algún interés, porque lógicamente implica todo un trabajo de coordinación entre el grupo de escribanos que vamos, que nos arrimamos, y la vecinal, porque a su vez la vecinal tiene que hacer su propia convocatoria, a los vecinos para que de eso derive una buena concurrencia, porque no tiene mucho sentido que vayamos y que no vayan muchos vecinos. No, no, pero... Así que... No, hemos tenido un gran apoyo de parte de tu programa, de parte de los medios, se han hecho eco de esto. Es importante, Hugo, me parece, explicarle a la gente que esto lo hace el Colegio de Escribanos como un servicio... Gratuito. Absolutamente gratuito, porque por ahí mucha gente puede tener el prejuicio de decir, bueno, si voy, a lo mejor me cobran. Esto es absolutamente gratuito. Pero también es bueno aclarar que es gratuita esta consulta. El asesoramiento, el asesoramiento. Después, si hay trámites que hacer, no pueden ser gratuitos. Hay trámites que se pueden hacer sin costo y hay otros que cuando hay una asociación, otros que no es así. O sea, que hay algunas cosas que se pueden solucionar, sobre todo por la... Pero esta consulta es absolutamente gratuita. Totalmente gratuita. Es asesoramiento gratuito. Y después, por supuesto, en la vecinal queda un listado de nombres, digamos, de los escribanos que se han arrimado a participar de este programa para que la gente pueda tener contacto. Perfecto. Así que, bueno... ¿Cómo se comunican entonces? ¿Hay algún teléfono que vas a dar? Sí, sí, el colegio, bueno, tiene su teléfono 0342-593-993. 0353-993-993. Y, si no, al mail del colegio que es secretaria.coesfe1.org.ar que, en realidad, COESFE significa Colegio Escribano Santa Fe, porque es difícil para ir. Lo vamos a dejar en nuestra producción. Lo vamos a dejar en la producción, sí. Esto para cualquier requerimiento de las vecinales que, no sé si van a estar a tiempo este año, pero seguramente esto va a continuar. Sí, sí, porque son muchísimas las vecinales y, bueno, estamos teniendo éxito, así que el proyecto va a continuar. Esto no se lo ha hecho nunca, ¿no? No. No, no, el colegio no. Fue una iniciativa del colegio este año, a partir de que otros colegios de otras provincias lo habían implementado. Bueno, muy buena idea. Entonces, fue una inquietud que tuvimos un grupo más grande del que hoy estamos acá y lo empezamos a implementar por suerte este año. Bueno, seguiremos hablando y seguirán contando experiencias, porque seguramente de la visita que ya están realizando, de esta que van a hacer ahora, van a surgir cosas interesantes para comentar, que sirven de ejemplo para muchos de nuestros televidentes que por allí no han tenido la posibilidad de hacer la consulta. Una simple aclaración. Hay muchos vecinos que se dirigen al colegio, vecinos en forma individual. Independiente, claro. Básicamente, la idea sería que todo aquel que tiene algún tipo de inquietud, que pueda dirigirse a su vecinal o a lo mejor si no es la vecinal, a alguna biblioteca del barrio que tenga un espacio adecuado para recibirnos. A ver, ustedes pueden llegar ahí. Entonces, porque... Un club. Un club. Es decir, estamos a través de vecinales porque entendemos que es la organización barrial con la que podemos conectarnos, pero es importante que el vecino que tenga esa inquietud pueda proponerlo, llame al colegio y nos arrimamos. Carolina, Carolina, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio.